Yo soy apenas una joven Que desde muy pequeña confío en mi Señor Porque Él me ha guardado del mal del enemigo Me da paz en la tormenta y en la tristeza felicidad Cuando era más pequeña yo siempre cantaba a Él Porque Él fue el que me dio vida Y no sé cómo pagarle Pero ya lo tengo aquí, aquí en mi corazón Dando gracias siempre Porque Él a mí ya me escogió Como su hija que le ha servido En los momentos más difíciles de la vida Él me guardó Y me salvó Porque Él a mí ya me escogió Como su hija que le ha servido En los momentos más difíciles de la vida Él me guardó Y me salvó Cuando era más grande pequeña yo siempre cantaba a él porque él fue que me dio vida y no sé cómo pagarle pero ya lo tengo aquí aquí en mi corazón dando gracias siempre porque él a mí ya me escogió como su hija que le ha servido en los momentos más difíciles de la vida él me guardó y me salvó porque él a mí ya me escogió como su hija que le ha servido en los momentos más difíciles de la vida él me guardó y me salvó conmigo me guardó de la vida Gracias por ver el video.